El segundo tiempo que parecía, habían tenido una recuperación. ¿Qué tal, Buenas noches? No, creo que más concentración, ¿no? En los primeros minutos nos viene un gol, creo que no tomamos bien la marca, pero creo que le jugamos de igual a igual, tuvimos para poder empatarlo y lamentablemente nos lleva el segundo gol, ¿no? Pero nada, nos vamos contentos, creo que hay que correcir los errores que siempre nos pasan a veces. Era una gran oportunidad hoy para meterse a zonas de Sudamericana, van a tener que pelear en las dos fechas que quedan. Sí, de todas maneras, no hay que ganar, solo queda ganar estos dos últimos partidos, mañana ya pasó esta historia y vamos a empezar a trabajar para el partido que viene con Bayou. Ortita, ¿qué pasó con Miguez? Porque te vi discutiendo con él en el primer tiempo. No, creo jugadas del partido, pero nada, como te digo, todo se queda en la cancha, como te digo, a mejorar los errores que nos han costado ahora el partido. ¿Le molestaba que estaba fingiendo? Según él estaba fingiendo faltas, ¿era eso? No, no, normal, como te digo, son cosas que pasan en el partido y creo que el árbitro también no cobró algunas cosas, pero el árbitro se puede equivocar también, pero nada, seguí trabajando. Adiós. Adiós.